Muy bienvenidos, muy bienvenidas una vez más a Mejor Cada Día. Muchas gracias por estar con nosotros. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de algo muy interesante. Vamos a hablarles de un tipo de violencia al que normalmente no se le da la importancia que le corresponde. Vamos a hablarles acerca de la violencia psicológica o emocional, el germen de la violencia física. Para hablarnos de este interesante tema tenemos hoy con nosotros al profesor y escritor Miguel Ángel Núñez. Él es doctor en teología y además licenciado en filosofía y educación. También es orientador familiar con más de 20 años de experiencia junto con su esposa Mary. Muy bienvenido Miguel Ángel. Muchas gracias por invitarme al programa. Estamos felices de tenerle aquí con nosotros, pero ya saben que antes de pasar a tratar este tema en profundidad con nuestro invitado, vamos a ver qué opinan ustedes sobre este tema. Vamos a nuestro espacio de opinión pública. La violencia psicológica es aquella violencia que no es física, pero que tiene daños a veces irreparables. Pues la violencia psicológica creo que es la que no se ve porque no es física y es la que te hace daño moralmente. Yo creo que es una de las peores maneras de hacer daño a la gente. Para mí es cuando un joven, una chica, cualquier persona tiene algún problema que carga con él o ella durante su vida tratando de cualquier problema que tuvo en su pasado con su familia o con drogas o con cualquier otra cosa. Pues la que te provocan desde pequeñito, por el colegio, por acoso escolar y por motivos, por la sociedad, vamos, en general. Sin duda, porque la violencia física te puede dejar algún moratón, te puede dejar alguna herida, pero sana, cicatriza y cura. Pero hay heridas emocionales que perduran para siempre y el cerebro es una maquinaria demasiado compleja. Pues la gente que la ha sufrido, las personas que la han sufrido creen que sí. Sí, claro, porque la física digamos que se va, la psicológica yo creo que se queda en la cabeza. De cierta forma sí, porque es algo que uno puede cargar con uno, es un trauma, entonces uno no se olvida de esas cosas y emocionalmente uno es muy apegado a las personas. Entonces el estar apegado con esas personas, ese cariño emocional que uno puede tener puede ser una carga cuando uno quiere hacer amistades o hacer alguna relación con alguien en el futuro por esa carencia emocional que tiene psicológica. Yo creo que sí, porque te puede afectar a largo plazo y causarte secuelas para toda la vida. Yo creo que básicamente se produce porque es una opción que es fácil recurrir a ella, pero creo que se esconde detrás una cobardía y una falta de herramientas para solucionar los problemas. Bueno, en principio pienso que la persona cuando está sufriendo ese tipo de violencia no es consciente. Quizás cuando ya ve las secuelas que tiene sobre ella es cuando empieza a ver que eso no es normal y que tiene que tomar medidas y si esas personas deben recurrir a alguien para que las ayude, porque la propia víctima a veces no sabe que está sufriendo eso. Pues supongo que es por falta de sinceridad o no sé. Mucha gente cuando ha tenido un problema en su pasado busca diferentes maneras de lidiar con un problema. Mucha gente se va al alcoholismo, las drogas, otra gente le gusta emocional, físicamente o emocionalmente. Entonces todo depende del individual cómo quiere lidiar con su problema y hace daño a los demás. Por la sociedad en la que vivimos actualmente, porque los tiempos que corren ahora mismo y la educación que se da a los niños yo creo que no es la que se debería dar, vamos, es mi opinión. Pues obviamente con una concienciación de los daños que puede ocasionar, un tema de educación también y tener las herramientas para saber afrontar los problemas desde otra dinámica, otra perspectiva mucho más sana. Pues las personas que tienen este tipo de violencia, pues los medios de comunicación, explicar en qué consiste y las personas que tienen alrededor, pues ayudarles en su medida, escuchándolas, llevándolas a sitios donde los puedan ayudar. Pues empezando por uno mismo, a saber respetarse y a saber respetar a los demás. Todo depende de esa persona que quiera buscar ayuda o si alguien alrededor de esa persona quiere ayudar a esa persona y tiene la gentileza de poder buscarle la ayuda necesaria para poder tratar cualquier problema psicológico que la persona tenga. Pues desde casa, educando desde bien pequeñito a todos los niños para poder evitar todo esto. Muy interesantes, como siempre, todas esas ideas que ustedes nos dan. Vamos a ver qué opina nuestro invitado, profesor Núñez. La primera pregunta que le queremos hacer es, ¿a qué llamamos exactamente violencia psicológica o violencia emocional? ¿Y en qué ámbitos puede darse este tipo de violencia? Partamos por el ámbito. Las personas corren más riesgo, paradoxalmente, dentro de sus hogares. Porque la mayoría de los incidentes de violencia se dan en relaciones familiares. Lo cual resulta ser tremendamente paradoxal, porque finalmente en los hogares deberíamos sentirnos más protegidos. Ahora, definir exactamente violencia psicológica tiene que ver un poco con grados y lugares o formas. Cada vez que maltratamos a alguien utilizando elementos verbales o utilizando algún elemento de manipulación que produzca un daño emocional o psicológico, estamos hablando de violencia psicológica o violencia emocional. ¿Por qué lo decimos así? Porque en algunos casos la violencia se produce por maltrato verbal. Pero en otros casos se produce por silencio. Es decir, no le maltrato verbalmente, pero dejo de hablarle a un hijo o a una esposa o a un esposo por días o por semanas. Lo cual constituye en sí un acto de violencia. Solamente que en este caso sería violencia pasiva, pero violencia al fin. Así que hay que tener cuidado en la manera como enfrentamos el tema, porque no se refiere solamente a gritos, insultos, humillación. Hay formas más sutiles de maltratar y de herir y que provocan el mismo efecto. Toda vez que producimos un daño emocional y psicológico, estamos ante la presencia de violencia emocional o psicológica. Supongo que todos podemos ser en ocasiones víctimas y en ocasiones agresores con este tipo de violencia. Pero hay personas que utilizan la violencia emocional más que otras. ¿Por qué? Y también me gustaría saber cuál es el límite que hace que la violencia emocional sea un problema, una patología. Vamos a decir que la violencia no es patología. Yo quiero desmitificar. Muy bien. Porque cuando tratamos a la violencia como patología, entonces la persona que está haciendo un acto de violencia es un enfermo. Entonces le eliminamos responsabilidad. Vamos a decir que la violencia siempre es elegida. La violencia siempre es selectiva. Alguien maltrata a su esposa, pero no maltrata a los compañeros de trabajo. De hecho, un fenómeno que desconcierta a los que no tienen experiencia o no trabajan con violencia es que muchas personas violentas en sus entornos familiares son pacíficas en otros entornos. Y son personas agradables, fáciles de tratar, etc. Entonces hay un componente en la violencia que tiene que ver con control y poder. Todas las personas violentas, ya sean físicas o psicológicas, son personas que quieren controlar, manejar. Es decir, quieren que su voluntad se haga. Es decir, hay un problema de poder. Y entonces, en este caso utilizan como arma para manejar y controlar y para tener poder aspectos de tipo psicológico-emocional. En otros casos se usan armas. En otros casos se usa violencia física. Así que ese es el kit del asunto. Todos los estudios demuestran lo mismo. En este caso la violencia simplemente sería el medio para lograr finalmente ese objetivo que es controlar o tener poder. ¿Y tiene algo que ver la violencia emocional, la violencia psicológica con la educación? Sí, sin duda. De hecho, la violencia siempre es aprendida. Las personas que son violentas tuvieron modelos que imitan y esos modelos que imitan son los que van a desarrollar. Hay muchas probabilidades que una persona que se haya criado en un ambiente donde hay violencia sea a su vez violento. Muchas probabilidades. No significa que está condenado, pero existen más probabilidades porque es el único modelo que conoce de interacción. Yo he tratado con personas que, atendiéndolos en la consulta, recuerdo una persona muy clara que de pronto tiene una sorpresa después de varias sesiones y tiene una situación que la llevó finalmente a una especie de depresión porque dijo, yo pensé que todos los hogares hacían eso. Gritos, insultos, humillaciones, que eso era lo normal. Cuando se dio cuenta de que no era lo correcto, tuvo un shock fuerte. Entonces, estamos tan codependientes de ese entorno que no nos damos cuenta que estamos siendo dañados y no nos damos cuenta que estamos viviendo en un ambiente tóxico. En el mismo ambiente tóxico, de pronto tienes algunas personas que desarrollan violencia y otros no lo desarrollan. Entonces, hay un factor que tiene también que ver con la individualidad y con las decisiones que tomamos, con las ayudas que recibimos, etc. Por lo general, aunque la violencia también puede dirigirse hacia uno mismo, suele haber una o varias personas que la ejercen y una o varias personas que la reciben, tanto en los hogares como fuera de ellos. Vamos a hablar primeramente, si le parece, de la posición como agresores, sabiendo que todos podemos serlo. ¿Qué tipo de comportamientos, diría usted, que son violentos emocionalmente? La violencia psicológica y emocional tiene un factor que ya mencionamos, que es la manipulación. Cada vez que estamos ante la presencia de una persona manipuladora, estamos ante la presencia de una persona violenta. Solo que en violencia hablamos de grados de violencia. Hay violencias que son muy sutiles hasta llegar a violencias mucho más graves. En violencia psicológica y emocional se habla de lo mismo. Por ejemplo, si una persona utiliza un descrédito para decir sutilmente, no, mira, mejor no lo hagas porque tú no vas a ser capaz de hacerlo. La está disminuyendo la otra persona, la está menospreciando, pero está siendo sutil en hacerlo. Le está haciendo creer que, bueno, te estoy haciendo un bien para hacerlo. Pero, sin embargo, si paso a otro grado donde digo, mira, tú eres un inútil, tú no sirves, entonces pasé de lo sutil a la agresión. Entonces sigue siendo lo mismo, pero con un nivel diferente. Ahora, si estamos en un proceso de control emocional donde decididamente planeamos, decimos, voy a romperle el equilibrio a esta persona, lo voy a hacer triza, o como suelen decir otras personas, lo voy a aplastar finalmente, ya pasamos a un nivel de agresión distinto. Entonces se habla de niveles de agresión. Ahora, ¿cuál es el gran problema en los niveles de agresión? Que los agredidos empiezan a pasar en niveles de tolerancia. Es decir, como que se acostumbran a un determinado nivel de agresión. Y el agresor pasa lo mismo. Como quiere manipular y controlar, se da cuenta que llega un momento donde la persona ya no reacciona porque la persona ya se acostumbró a ese nivel de agresión, al descrédito, al no ser tomado en cuenta. Entonces da un paso más, porque ya eso no me está provocando el efecto. Entonces, ahora agredo de una forma un poco más directa, más fuerte y así sucesivamente. Si yo le digo continuamente a mi hijo, mira, tú no eres capaz, no te esfuerces. Yo no necesito levantar la voz, pero lo estoy agrediendo. Lo estoy agrediendo porque lo estoy disminuyendo. Distinto es decirle, hijo, mira, haz el máximo esfuerzo y yo te voy a apoyar y voy a estar contigo en todo lo que tú hagas. Haz el máximo esfuerzo. Hasta donde llegue, vamos a estar contentos porque vas a hacer tu máximo esfuerzo. El mensaje es totalmente distinto. Ahora, cuando tú analizas, en el caso de violencia física, es mucho más fácil establecer los niveles de violencia. Hay cuatro niveles y los niveles están claramente establecidos. En el caso de violencia psicológica, hay por lo menos 38 variedades de formas de violencia porque es mucho más sutil. Se puede ser agresivo emocionalmente sin levantar la voz, sin gritar, sin usar malas palabras, sin tener que hacer un escándalo, pero sí, te puede ser. Tú puedes estar mandándole pequeños mensajes de menosprecio, de desvalorización y no necesitas gritar para hacer eso, pero a largo plazo es violencia psicológica que produce los mismos efectos que si tú estuvieras insultando todos los días a la persona. Incluso a través de la expresión no verbal, ¿no? Obviamente. La actitud simplemente ya puede ser. Hay muchos padres que usan gestos y expresiones que son tan descalificadoras como si dijeras un insulto. Así que, por eso que en el caso, por eso que es más difícil, incluso desde el punto de vista legal, establecer la violencia psicológica. En este momento los criterios para la violencia psicológica no están en los actos que realiza la persona, sino en los efectos nocivos desde el punto de vista de equilibrio psicológico. Porque lo otro es más difícil de establecer. Tú no puedes medir miradas, es difícil medir insultos, pero tú puedes medir los efectos. Se puede establecer cuán dañada está una persona por el ambiente tóxico en el cual estuvo. Hoy día se habla de violencia laboral, psicológica, violencia psicológica a niños en el hogar, que es muy distinto a violencia psicológica en el contexto escolar, violencia psicológica entre parejas, violencia religiosa, donde tú, utilizando la religión, terminas manipulando, controlando, haciendo lavados cerebrales, etc., que son tremendamente dañinos usando la religión. Es decir, hay muchas variedades, para cada uno con especialidades diferentes, lo cual es un mundo. Hoy día estamos ante la presencia de un mundo, en muchos aspectos, inexplorado, pero que ya está siendo suficientemente estudiado y se ha producido mucha bibliografía sobre violencia psicológica. ¿Cómo podemos evitar agredir emocionalmente a alguien? Tiene que ver con, en primer lugar, muchas personas no saben que son agresores. Vamos a ir por esa parte. Hay gente que tiene tan internalizado su agresión que no sabe cuánto daño provoquen otras personas. Entonces, decirle a una persona deja de agredir, a veces a alguna persona es como decirle, hablarles en chino, porque lo tienen metido en sus vidas. Entonces, lo que habría que hacer es, si estoy viendo que mi forma de interactuar con los otros está provocando efectos no deseados, entonces necesito mirarme al espejo, pedir ayuda, a analizarme con la colaboración, ya sea de libros de especialistas o con un especialista, porque si yo veo que a mis hijos me tienen miedo y nunca les grito, no les hablo mal y me tienen miedo, eso debería ser una campanita para decirme aquí hay algo que funciona, no funciona bien, porque el hijo no debería tenerme miedo, nunca debería un hijo tenerle miedo a sus padres y si le tiene miedo, entonces es un disonante, tengo que pensar, hay algo que no está funcionando bien, si mi esposa o mi esposo, en caso de una pareja o la pareja, no me quiere contar algunas cosas, porque tiene miedo a mis reacciones o porque simplemente no me encuentra confiable para contarme algo, entonces si soy inteligente, debería decir, aquí está funcionando mal, en la pareja tiene que haber confianza y si no hay confianza, entonces algo no funciona. en este caso, si tú me lo has puesto en el caso del agresor, yo veo que estoy provocando un efecto no deseado, hay algo que no funciona. Vamos ahora con la otra parte, ¿qué puede hacer esa persona para superar la agresión? Bueno, la agresión nunca se soluciona con autoayuda, eso es una cuestión clave, necesitamos cambiar el chip, digo yo, si estás en un contexto de agresión y te dijeron o tú te das cuenta que estás recibiendo daño, por ejemplo, viene una amiga y te dice, ya no eres la misma persona de antes, cambiaste, no estamos hablando de cambios físicos, estamos hablando de cambios más sutiles, ese es un punto de atención, o si yo me doy cuenta que ya no soy la misma persona, le tengo miedo a mi pareja, mis hijos me tienen miedo, o yo estoy actuando de una forma, entonces estoy en un contexto de manipulación psicológica, de maltrato verbal o de lo que sea, necesito pedir ayuda, de esto no se sale solo, se necesita lo que yo llamo un espejo, alguien que me permita verme, a mí mismo, en cómo estoy, nadie es manipulado psicológicamente sin que de alguna manera yo lo permita, por lo tanto también de alguna manera soy responsable, y necesito examinar por qué llegué a esta situación, y para poder salir, porque de otra manera no salgo. ¿Es posible que estemos siendo víctimas de violencia emocional y no lo sepamos? Oh, sí, sí. Niños, por ejemplo, que no lo saben, esposas o esposos que no lo saben. Yo he tenido mucha gente en estados depresivos que no saben por qué están siendo depresivos, y que en realidad no entienden que eso es efecto de estar siendo dañado emocionalmente. Conozco gente que, varones, sutilmente, por ejemplo, estoy recordando un caso donde continuamente monespreciaba a su esposa con mensajes así, no, querida, quédate en casa, yo compro por ti. No, querida, no maneje, yo manejo. No, querida, los muebles los voy a escoger yo. Entonces, aparentemente es un mensaje positivo, el esposo se preocupa por mí, pero en realidad lo que está haciendo el esposo es menospreciarla. No eres capaz de manejar, no eres capaz de comprar, no eres capaz de elegir los muebles de la casa, y así sutilmente. Finalmente, la mujer terminó destruida, destruida porque entendió, se sintió incapaz. Eso se llama infantilizar una relación. Terminó creyendo que no podía hacer nada. Yo le dije, perdóname, ¿de dónde sacaste eso? No es que yo no soy capaz de comprar, pero perdóname, ¿por qué? Fuiste a un supermercado, no, es que yo no compro, mi esposo compra. Entonces, tú te das cuenta que está tan dañada la persona que no es capaz de percibir. Esa misma persona, después de todo un proceso terapéutico, la primera vez que fue a un supermercado, con dinero en la mano, se bloqueó, se puso a llorar, ¿y ahora qué hago? Entonces, pareciera absurdo, hubo que enseñarle a hacer compras. Pareciera absurdo, pero en algunos casos no lo es porque la persona está tan dañada que no se da cuenta. Decíamos al comienzo que la violencia emocional también podemos ejercerla incluso contra nosotros mismos. ¿Tiene esto algo que ver con la autoestima? De hecho, la autoestima es el resultado. Pero, por ejemplo, si tú constantemente estás recibiendo un mensaje, no eres capaz, no eres capaz, no eres capaz, entonces yo empiezo a repetírmelo a mí mismo, no, yo soy una tonta, yo no puedo, yo no voy a ser capaz. Entonces, estás dándote a ti mismo un mensaje de retroalimentación. En motivación, por ejemplo, se enseña que tienes que hacer lo contrario. Mirarte al espejo y decir, yo soy capaz de ir al supermercado y comprar bien. Yo soy capaz de hablar en público. Yo soy capaz. Yo soy capaz. Cuando le digo a la gente, mira al espejo y repítelo, la gente dice, pero eso es ridículo. Sí es ridículo, lo es, pero es efectivo porque tienes que cambiar tu patrón mental porque durante tanto tiempo has estado recibiendo un mensaje negativo que necesitas reorientarlo. A algunas personas yo les digo, ocupa la ayuda de tus amigos. Cada vez que des un mensaje negativo, dile a tus amigos que te cobre multa y que te duela, es decir, que la multa no sea un centavo, sino que sea un euro. Todo el mundo va a querer hacerse amigo. Claro. Entonces, el amigo, dile, cóbrame cuando yo dé un mensaje negativo. Entonces, para recondicionarnos porque nos condicionamos a darnos mensaje. Ahora, hay mucha gente que es agresiva consigo misma porque así fue enseñada, porque ese fue el mensaje que recibió de sus padres o el que ha recibido de su pareja, etc. Y hay que reformular los planos, los cuales en algunos casos llevan mucho tiempo. Por último, nos gustaría una especie de pequeño resumen de la receta contra la violencia emocional y me gustaría saber también si las convicciones religiosas podrían ayudarnos de alguna manera a prevenir y tratar esa violencia. Yo creo, definitivamente, que cuando la violencia es mucha, necesitamos alejarnos del ambiente agresivo. En algunos casos, hay que hacer un parale a la pareja y decirle vamos a recibir ayuda pero no debemos que tener contacto, lo que llamo separación terapéutica o definitivamente si estoy siendo agredido por amigos, cortar esa amistad. Los hijos no pueden cortar con los padres, entonces necesitan decirle, bueno, yo no me voy a vincular con ustedes hasta que no tengamos ayuda porque de otra manera ustedes me están haciendo daño. En el caso de un joven adulto, en el caso de los niños pequeños, tiene que haber otros adultos que ayuden. Ahora, la religión es un factor que puede ser un factor positivo o un factor negativo dependiendo de cómo es encarada la religión. Hay un autor argentino, Bernardo de Stamateo, que produjo un libro que se llama Religión Tóxica. Hay religiones tóxicas. Por ejemplo, hay iglesias que meten culpas. Por cada cosa, tú eres culpable. Eres culpable por lo que dice, eres culpable por lo que no. Eso acumulado semana tras semana, año tras año, crea un sentimiento de culpabilidad patológico. Entonces, la religión positiva es energizante. Si la religión positiva te dice, tú eres importante para Dios, tan importante para Dios que todo el universo se ha confabulado para darte una opción. Eres valioso, eres imagen de Dios. Qué hermosa priatura eres tú, que Dios ha creado un plan de salvación por ti. El mensaje es distinto. En cambio, si te dice, tú eres un pecador, eres una persona que no tiene esperanza, mira lo que hiciste esta semana, volviste a equivocarte, Dios te va con... Entonces, perdóname, el efecto va a ser totalmente diferente. Buscaremos una religión no tóxica, la religión de la Biblia, de Dios. La verdad es que es un tema apasionante, ¿verdad? Le damos las gracias, profesor Núñez, hemos aprendido mucho con el tema de hoy. Gracias. Y bueno, ojalá seamos capaces de utilizar lo menos posible cualquier tipo de violencia y utilicemos más esa comunicación, utilicemos más el respeto, la tolerancia o el cariño, ¿verdad? Bueno, en estos momentos vamos, como siempre, a nuestro espacio de en pocas palabras, ese resumen de los principales puntos del tema de hoy con el que nos vamos a ir despidiendo. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La página web ofrececursos.org donde tienen a su disposición muchos cursos interesantes y gratuitos por internet. No dejen de entrar, nosotros nos despedimos por hoy deseando volver a encontrarles en el próximo programa de Mejor Cada Día. Muchas gracias, como siempre, y hasta pronto.